¿Quieres que saco un auto, vamos a un auto o vamos a un moto, boludo, como ustedes quieran? No, no, la onda es ir ahí, bien. Pacheros. Listo, tengo mi auto en Barros Bajos yo. ¿A dónde vamos? Vamos a dar vuelta por Barros Bajos hasta ver a Los Rojos y hablar y... ...todos los problemillos, ¿sí? Para... Vamos, voy al garage que está cerca la console que tengo el faction ahí. Ok, me fijas que tengo la contender entonces. Vamos todos juntos igual, no se separen. Uno se separó, se fue a la izquierda. ¿Dónde están? ¿Quién fue el de la izquierda? Si, estamos por pasar a la concesionaria vieja, vayan por ahí. Ahí voy, ahí voy. Estamos por ahí. Nos falta Tibu y Sabatini, no sé dónde están. En tu destino. Estamos acá todos. ¿Faltan ustedes dos o no, Mati? Y Sabatini, ¿dónde están? Los esperamos. Estamos en el destino de ustedes. Ah, listo. Vamos para allá. Ya sé dónde es. Seguime. Vamos. Pará que se me humea la camioneta. Humea la camioneta. Humea la camioneta. Mientras sacamos los otros la repará. ¿Pero qué quieren y todo al garage al lado del concesón, boludo? Espera, Mati, boludo. No tiene nada que ver. ¿Qué harás más? Pará. Yo voy a arreglar la cabeza. No lo he visto. Esta peluquita es re perra. Me encanta. No me voy a sacar la Bantanuski porque me quedó la otra. O no que mi peluquita, peluca esta es re piola. Está linda, está linda. Y todos suban. Vamos a ir a hablar con los rojos como para estar chill con los rojos. Y no a los tiros ni nada de eso. No, no, no. No, no. No. ¿Qué te pasa? Hay una caja con rueda, pero full tuning no sabe lo que está. Qué paja, tengo la contender arriba, por el carácter. Bueno, vamos a dar un par de vuelta. Falta sabatino, muchacho. ¿Código F? ¿Vamos contentos por cerca de YouTube o por ahí? Estamos regaladísimos. Yo tengo miedo. ¿Por qué pediste perra? Hijo de puta. Porque sos tremenda zorra. Cada vez que te veo te encuentro con cinco chabones distintos. ¿Y qué tiene de malo eso? Aguante de ser liberal. Pero bueno. Después si aparece muerto es tu culpa. Porque esa es mi culpa. Sí, porque vos me causás celo y yo los mato. Eso es lo que hace un buen novio. Está bien, te dejo que los mates. No vale. No vale la pena. Perfecto. Perfecto. Y a los otros le debes decir lo mismo que a mí. ¿O no? Mátalo, Eddy. Mátalo. ¿Ja, Shakes? Ja, 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 ja. ¡No hicimos! ¡Arrancamos! No me la conté que uno se fue a garage Están todos aquí pensando Yo estoy acá No fuimos muchachotas ¿Para qué lado sabe Para donde lo vimos, merodeaba últimamente? Revisen aquí Grownstreet primero, que es la primera sospecha Que yo tengo donde ellos viven, que sería la rotonda Abajo, y los apartamentos Que están a la izquierda de la rotonda Perdón A la izquierda del concesionario Que vaya alguien Que vaya alguien adelante mío ¿Por qué no venís vos? Porque ya te adquiere, parece que ustedes no la ven Eh, no, no Pero bueno, si está ahí, la esperamos Tengo que poner gasolina también Le puse gasolina a la moto Que pelotudo este que me está hablando Por Dios Aunque no sé si dejarme esta peluquita Voy a ponerme las de las de las trencitas acostado Ah, no sé si se arrepiola Esta está arrepiola Viste de grita cancer, aunque no ser negrita Pero... No, no sé si se arrepiola No es tan gángster eso Es más... No, gángster Ahí se va a cargar nafta de tu perrito Si me escuchaste cuando te dijiste Que en la bandana que tú tienes No hay paga mujer, ¿verdad? Sí, sí, sí Te escuché, te escuché Además la I, boluda ¿Qué es que tú no...? Igual yo voy a preguntar a... A Diosito Digo, a la cooperación Claro, a ver si la ponen también paga a nosotros, ¿eh? Sí, sí, obvio Es importante Sí, sí, fue la risa ¿Qué es que tú no...? 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 Vamos ¿Qué es que tú no...? ¿Qué es que tú no...? No vayas muy rápido ni nada de eso ¿Viste que está ahí en rojo la moto esa? Sí, lo vi, lo vi ¿Ustedes han visto alguno de ellos hoy? Yo sí Yo Vimos toda la manada cerca del hospital Sí, sí Dieron varias vueltas Pero varias por la con Se pasaron despacio Frenaron No, no, pero nosotros vimos toda la manada cerca del hospital Y eran como 5 o 6 Hay una camacho que... Vio pa' todos lados La de Churras y Par La verdad, el barrio de ellos, de ellos no los conozco Pero, o sea, lo que tenía entendido es que estaban en Grove Street Y Grove Street es esto Es este Regresó por acá a la izquierda Allá a la izquierda A la derecha Y ahí igual vimos una moto con tubos rojos Sí, sí Acá a tu derecha, doblá A ver No, ninguno Queremos ir a hablar Acá a la derecha No frena así, boludo Yo no frené Total, me chocó Estoy a dos por hora Y me chocan medio, boludo No, soy yo el boludo Que está atrás tuyo Acabo de chocar Una gamedica se me atravesó Tío Ahí, estoy ahí Azul, ¿sabes? Lo bajamos Voy, voy, voy Venga, uno rojo Mira, pa, pa Tranquilo Queremos hablar En buena, aquí mismo a la izquierda Sí, sí, llégate Vino un agente Ehm, anestesiva Los doloros Los etapa Tengo que se sienta No, no, no No, no Eh, córre Te encargamos de hablar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo bien ¿Están todos ustedes ya? La mayoría Perfecto Nada muchachos Se la vengo a hacer corta Quería más que nada venir a arreglar un par de malentendidos Que sé que estuvimos con gente Que vestía de su color Nada Una vez estuvimos Va, dos o tres veces No sé si lo recorgarán Y estos giles que andan Cuidado con esos tontos Estos bichos no han armado, cuidado, no han armado Con esto está todo mal, eh Pero tranqui, tranqui, citamos que mi casa Que van a venir a mi casa a molestar Tranqui, no pasa nada, estamos locos ¿Nos han cagado en ustedes entonces Esos putos Sí, sí, acá en mi casa no entra nadie Te chill, te chill Esperá que voy a subir un Twitter Porque es lo que está de moda Toma la foto, toma la foto Pegate un saltito, querido Guardo el arma ¿Y quién es? ¿Policía? ¿Alcalde? ¿La puta es o qué? No sé, mirá Hacen fácil, mirá No, what? Vayan a buscarlo Que hijos de puta La concha de mi madre Agárralo, agárralo Cambiate, cambiate Me lo llevo, me lo llevo No intervengan con los de Rosita No se mezclen Agárralo, agárralo Agárralo este pelotudo, agárralo, agárralo Subimelo acá Subimelo acá No vale, chicos Si tú estás muerto, mamá huevo Dale por ahí Esperate, esa es la cameta mío ¿Dónde van ustedes, eh? Tenemos un caído, dale De hecho se dieron cuenta que este tipo no responde Es la... 28-1, es la radio de esos putos Revísenla ¿Cuál es la radio? 28-1, la radio la abatió a este Estaba una tipa hablando ahí Esa tipa me sonaba conocida Agárralo a este que no está, boludo Abatido, agárralo Pero no, vale ¿Qué vamos a hacer con ese cadáver ahí? Deja esa mierda tirar en el piso, chico Está muerto No está muerto, boludo Ay, me tenés que escuchar, boludo Tenés que escuchar cuando te hablo Para algo tenemos, boludo Tenemos que sacar a este primero O sea, primero no sé qué hacemos Bueno, somos tres ¿Para dónde vamos? ¿De qué nos va a decir? ¿Para dónde va, Rey? ¿Para llamar? A llamar, hay que asistir a copos, boludo ¿Cómo es? ¿A dónde voy? Bueno, pero o sea, tranquilidad Andá con nosotros la chinini, ¿no? ¿Para dónde vamos? No Voy a ti, vos Llámanos acá Es importante Llámalo acá Vengan para el desarmadero Vengan para el desarmadero Siento Están todos juntos Sígame El de siempre, ¿no? No me pierdan Este auto es más leve Sí, sí, el de la reunión Yo te hago caso, ¿eh? Pero te aseguro que había que traerlo Lo arre, lo arre Sí, sí La moto es pingüino, 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 ahí tienen un nombre, pingüino Lo van a cargar con la moto de pingüino, el que batimos Estás en la calle de ellos, ¿no? Uh-huh Y yo llegué ahí, porque yo sé, por haber batido a nuestro compañero No sabemos quiénes son No, pero sabemos que están hablando por la calle Ven ahí, igual, dame una ubicación para que veas como voy yo hasta allá, no jodos Por eso, dan ubicación y vamos nosotros y lo vamos a recargar a la ticón, si es eso, hijos de puta Hasta que no estemos todos arriba, ¿no? Obviamente no ¿Quién se está moviendo, Ray? Tranquilo, bro Te vas a bajar y lo vas a agarrar, ¿ok? ¿Quién habla? Ahí escucha la voz Sí, imagino que sí, oye No reportó a partir de... Che, avísale al... ¿Tenés el número del que te escribía? Sí Decirle que no se muevan de ahí Decirle que campeen en ese lugar Decirle que se van a devolver, eso, decirle que se van a devolver, decirle que se están devolviendo por el cadáver Decirle que no los dejan Que funde a todos esos malditos aplomos y los de ahí de todos abatí en el piso Están llegando, están llegando, dile que están llegando ¿Cómo está? Que tenemos información de que están volviendo a buscar el cadáver Tiene rosa de pala nomás Dale, le coloco una curita en la herida Dale ¿Está bien? ¿Qué pasó muchachos? Los que estaban en la esquina arrancaron a los tiros y te bajaron Bajamos a uno que lo están yendo a buscar En la esquina que estábamos viendo una reunión ahí con los de rojo Y vinieron unos motoqueros que no sé, estaban de negro y azul Y fueron a hablar, yo no llegué a escuchar nada de ustedes Y cuando estábamos caminando para atrás empezaron a disparar Te bajaron a vos, bajamos a uno que lo estaban yendo a buscar ahora Porque tenemos la frecuencia de la radio Vamos ya para donde está entonces ese cadáver Sí, sí, por eso vamos a meterlo Vamos ya ¿Para dónde? Para Sandy Che, por lo que me dijeron Van para Sandy, van para Sandy, están subiendo Están subiendo para Sandy, sí, sí, agarraron el cuerpo Están subiendo para Sandy Eh, poneme una cura Están subiendo para Sandy Sí, con pingüino en todo momento Y a mí también, porfa Che, pero para Uy, ya va, ese lo conozco yo, ese es el mismo pingüino Ellos están diciendo pingüino Ese pingüino es el del Bahama entonces, ¿no? Uy, sí El único pingüino que conozco es él El único pingüino que yo conozco es ese, el pingüino Rodríguez Vamos ahí Están por el hospitales, van para Sandy Ahí está ¿Está bien la verdad? Sí, perfecto, muchísimas gracias Vamos para Sandy, vamos para Sandy Que es el único hospital que está abierto ahora Escuchame Van para Sandy Están caminando de radio, están caminando de radio Están caminando de radio Van para Sandy Listo Escuchame, me acaba de avisar el chabón que se acaban de llevar el cuerpo Ok, vamos para allá ¿No tiene un ibuprofeno para mí? Sí, 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 te corté Escuchame, Coco Pero no tengo aguita para tragámelos Yo te doy, yo te doy, yo te doy, te va No, bueno Trágame el ibuprofeno, mano, porque este dolor de cabeza Un loquito me pasó el número Porque se fueron, justo se presentó Me dejó el número para que me comuniquen Nietzsche, le dicen Así que ahí hablé con él y me dijo que se acaban de llevar el fiambre Sí, sí Vamos chicos, vamos para Sandy Vamos Esperen, 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 esperen Déjate ir a Sandy ¿Es recomendable que yo vaya con ustedes? Sí, en la moto, en la moto Sí, pero está de cerca Sí, pero exacto A distancia, bebé Y si querés, cambiate Estate cerca y cambiate con otra cosa No, bueno Che, ¿me escuchan ustedes? Vamos, vamos, vamos Vení en esta No, 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 váyanos juntos Que ella vaya sola en la moto y esté cerca nuestro Bueno ¿Cuál es la radio de nosotros? 5-3 Me copia Me copia ¿Me escuchás vos? Sí, sí Listo, vamos Estamos todos Pasaron por el hospital y van para Sandy Listo, vamos de cheto Si lo vemos, tiros No se habla ni nada No Recuerde que el hospital de Sandy también tiene Acuérdense Te cayó el mapa a uno Esperen, esperen, esperá ahí, tibu Vení, 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 te atrás Arranca Arranca ¿Esto que tienes al lado? Ven, chupan huevos, vamos Que, eh Acuérdense que al lado del hospital hay una comisaría Muchachos, escuchenme Ellos dijeron que estaban pasando por este hospital Que fue el que yo di como referencia Ellos no dije que ellos van al hospital de Sandy Ellos van a Sandy, no sé qué Lo estaban pasando por este hospital Eh, vamos a buscar chaleco Negativo No tenemos chaleco, bro Por eso te dije que teníamos que hablar Tenemos 14 Por eso Hay que ya Compra Si quieres frenar por chaleco Los podemos perder Bueno, dale, dale, vamos O sea, yo digo, pues, literal Estamos aquí en paralelo a la izquierda, bro Ok Eh, Juguete Vos no te acerques No, tranquilo Me quedo en la gasolinera antes ¿De quién es el carro blanco que viene ahí atrás? ¿Quién? Ese carro que pasó ahí Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Lo conozco ese auto Pero, por las dudas Lo conozco ¿Cómo lo conoces, hermano? Le detallate la placa ¿Es el único modelo de carro que hay? Eh, bueno Lo único que te digo es que lo vi muy pocas veces Y estuvo todo el día en la concesionaria A 130 va esta mierda de camioneta No, brother El carro, ¿cómo decís varios, hermano? Si le detallate la placa, chévere, pues, pero Escuchame, copo ¿Qué? Para que te doy el auto este, la moto Esa moto bajando, esa moto bajando La moto, la moto bajando Dos, dos motos Uno solo, el faction, el faction Vámonos, otro término, Sandy No te les pegués mucho arco Mira, ese es chido Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue la mierda, no llegó Ya es tarde A mí me humea el auto Hoy, ojo ¿Y juguete? Me quedo acá frente Me quedo frente La penitenciaría en montaña Por las dudas Cosa que vea rara Caliás Me quedo acá, sí Si me quedo acá frente Pizaría Hola, vamos Ok Yo tengo que decir algo Cuando estábamos con los rojos Me sentía súper, súper protegida Con esa saca 45 Bueno, en el cielo no hay nadie No hay nada, solo vamos a estacionar la puerta Estamos yendo por la ruta 68 Para acá, boom ¿Y esto? ¿Ese es el negro? ¿Ese es el negro? Sí, ese es el negro ¿Ese es el negro? Sí, sí Ah, a mí también me lo volvió mierda Un lirquil a cualquiera Ese maldito Maneja el sentido contrario No ¿Quién es lirquil a él? Un huevote de manejar el sentido contrario Todo el tiempo Che, y falta uno muy importante acá ¿Dónde está? ¿Quién? El Bayer Atrás tuyo, boludo Sería Chali en realidad Pendiente con cualquier tipo de moto ¿Viste? Porque no sé por qué siento que se abrieron todos Y andan todos abiertos Sí, sí, sí Andan todos dispersados ¿Viste? La misma cantidad de gente que andan por ahí Andan todos dispersados Ojo que nos ven y nos van a disparar ellos, ¿eh? Después de lo que me contaron ustedes Que me hicieron Son tremendos tontos Tranqui Que el que te sentó lo senté No sé si era ese, ¿eh? Sí, era ese Hacuchou me mandó mensaje del niche Hacuchou drag azul de carreras con morado La matrícula estaba tapada Cuando quieran la reunión Si quieren se comunican conmigo Decirle que Sí, otra vez volvió a pasar Terminamos este asunto Y en un toque ya estamos ready ¿Hasta qué hora van a estar? Preguntarle Lo que no entendí es por qué no me pararon primero ¿Viste? Pues nos tiraban primero ellos a nosotros No, ¿no viste que los tiros me sentaron? Porque son unos cagones Y además de eso Enfrente de unos chabones con AK-47 Olvidate Y en un barrio Donde había un 100 personas de rojo más o menos Así que ese Sí o sí Le tiene que caer un rayo en la cabeza Cualquiera lo que hizo AK-47 Y Y ADP Bueno, habían como 5 ADP Y 3 AK-47 Y ese año todavía con 9 milímetros Se atreve a disparar Los muy cagones tiraron de espalda Sí, encima yo estaba caminando Literal ¿Ya sabés qué táctica está buena, amigo? Para implementar Si sabemos que nos están esperando Y somos menos Activo 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 Ojo Apuerte 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 Tiene neones azules Paró ahí, eh, el auto Se freló Podemos hacer que están dos paradas La misma moto La misma moto La misma moto La misma moto Tiene el yellow La que ha pasado Se han dado vuelta por aquí La niña esa Con el tipo de vestido Medio rojo Que viene de nuevo Lo cruzo en el medio de la cosa Mira el sultán Mira el sultán azul Que está en el yellow ya Tercera vez que pasa Ese hijo de puta Ojo, ¿sultán? Sirenas Si querrían haber sacado No puede ser Si no arreglaste esto No arreglaste esto Subanse a arregló todos No, esto no, bro Hay como dos vehículos de electricistas Yendo para allá Cerca de Yellow Jack ¿Ok? Aficionado De este camino No pasa nada más Guardar la pistola Que tengas la duna en cárcel Bro, no sé si te has dado cuenta Yo lo que pensar es que Hablé con esta gente Para ir de forma pacífica A algún sitio Y hablar antes De esa manera privada No en su barrio De última vez Pero en un lugar No en otro Sí, sí, sí Ya lo tenemos todo Hablado Ya Aquí hay gente Hablan de lo rojo O de lo tonto Esto de negro Puesto a las manos Vale, olvídate Subiste Cargo, ya andas a torrante Tercera vez que me apuras Andas a torrante Tercera vez que me apuras Y sí, boludo Mira, me apuraste Estamos aquí sin moverno ¿Viste? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué? Miren el clima Miren el clima ¿Qué carajo? El clima Dejá de manejar en contramano Dejá de manejar en contramano Vamos a la reunión Sí, vamos a la reunión Con esta gente Estamos perdiendo tiempo ¿Qué le dijiste, Arco? ¿Vos? ¿Te cambias de carril? Hay que ir adelante ¿Están regresando a la ciudad? Sí ¿Les mando para reunirnos, muchachos? Bueno Sí, sí, sí ¡Esa mierda, pues! ¿Dónde estás? Juguete Ojo, una moto Le ponchese el mismo mago ¿Qué ha pasado tres veces? Le ponchelo por ahí Listo, listo, listo Pinchalo, pinchalo Listo ¿Pinchado? No, aceleró mal Maldito eso Ojo, que está la federal al lado Perfecto, por favor ¿Dónde estás vos? Estamos yendo para el sur Estamos yendo para el sur Para la ciudad Sí, sí Te paso un Encará para ahí Mío, por eso espero Es que estamos persiguiendo A una moto ¿Por qué frenaste? ¿Por qué frenaste? ¿Qué mensaje? Muchachos Esto para reunirnos Dije que erijan una ubicación y que nos manden Guarda que está la poli Sí, sí, tranqui Se sacan la banda Nerita No tiene pistola igual vos, ¿no? Cuídate ¿Cuál es la ubicación entonces? Cinco minutos y nos pasa la ubicación Ahora nos quedamos aquí ¿Dónde no están? Ahora estamos en la autopista Quieren que vayan para el shopping ¿Quieren ir al shopping? ¿Nos quedamos ahí esperando? Estamos en el garage abajo del trueno Muchachos ¿Quieren ir al shopping? ¿Esperamos ahí? ¿A la ubicación? No, no Garage abajo del trueno Que está abajo del autopista Listo, pasamos a la ubicación que voy ¿Qué? ¿Ustedes vieron si la rubia esa que estaba en moto Tenía una bandana en medio de un país? ¿Como de Chile o de Estados Unidos? No me acuerdo de qué Estados Unidos, Estados Unidos Igual que la moto Listo Es Kaisa ¿Como sabes? Porque la vi con y sin bandana Se la sacó en frente mío Hasta le tomé foto Perfecto Que estaba con exactamente la misma bandana Entonces ¿Qué tiene esta pelota? Hay un auto rojo afuera, muchachos Ah, hay un auto afuera, rojo La bocina ¿Qué papá qué es? ¿Qué boxe afuera, tonto? ¿Afuera de dónde? Tranqui, tranqui, estaba abajo Che, ¿qué hacemos acá, muchachos? Despegando la ubicación Y podemos ir hablando de... Ok, bueno Entonces... Muchachos, vine a su ubicación y no están Estamos abajo No sé dónde está Ojo que veo sirena y poli Está la poli al lado Ah, ya sé en qué carajo están Ya los vi Pasa que en realidad Por más que la hayas visto con una bandana o no O sea, no sé si podés Mirá, por ejemplo Es que yo tampoco sabía Pero mirá, si vos me ve con esta bandana Me ve sacarme la bandana El mismo peinado La misma bandana Y todo lo mismo Me la saco y me la pongo en frente tuyo Ya está O sea, cambiate de ropa Si no querés que te vuelva a reconocer ¿Entendés? Cambiate aunque sea el color de la bandana Y yo ya no voy a saber quién sos Pago además el mismo color de pelo El mismo color de pelo O sea, ¿por qué entonces nosotros No estamos cambiando de pelo a cada rato? ¿Entendés? Usando pelucas, tonto ¿Qué bronca que tengo, hermano? Che, ¿y juguete? ¿Este? ¿Me escriba ya? Llámela por teléfono Buena, Ramos Eh, por las dudas Esperen un poco Ey Por las dudas voy a agarrar Voy a hablar por radio Y voy a decir Ah, tranqui, está acá conmigo Juguete Ah, tranqui, tranqui Ahí viene el juguete Está acá, al lado mío ¿Dónde mierda se entra? Ah, está acá ¿Puedo estar así acá? ¿Está acá de verdad? No sé Ah, boludo, no es por la radio No Eh, por abajo De la autopista, ¿viste? Ah, está del lado afuera, boludo Tenés que estará por el otro lado Viste cuando salí del central Y hacés una cuadra Y doblás a la derecha Para agarrar el túnel Que está abajo del hospital Bueno, eso Ahí Che Creo que de azul puede ser No No, bueno, eso tampoco Bueno, una de civiles Les decimos que estábamos Vestidos de negro O sea, todos distintos Y otra con los colores Estos Que fue cuando dormimos a tres En el jersey Estábamos estos colores ¿O no? ¿Hay un auto afuera? Ah, allí Sí ¿Por qué se están peleando, gente? ¿Alguien me resube? ¿Algún mod? Igualmente esa idea La habíamos documentado O sea, todo, eh No sé si recuerden eso No, 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 yo prefiero Creo que no hay que darle Tantas informas ¿Me escuchás? Sí, sí Sí Perdón, me estaba poniendo mi ropa ¿Qué pasa? Poneme un ibu Espera, espera que te busco en la maletera Ay, 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 ay No le digo en una ocasión yo le voy a decir esto que es lo que realmente yo creí que nosotros estábamos no, nada, que secuestramos una vez le robamos a una chica ah, brother, mira brother ¿estás bien ahora? brother ¿qué pasó? ¿con quién hablás? no sé no le comenté nada de que sabe de que hemos visto nada vamos a hacer negocio queremos droga y no tenemos droga ¿qué saben de droga? no saben nada muchas gracias por tu apoyo es que yo creo que hay que nombrarle a la chica esta porque esta chica también tiene mucha relación con el gimnasio y con el gimnasio tiene relación los azules, ¿entendés? y queremos saber de qué lado está la guacha esta si está o de los azules o de ellos porque si la encontramos la guacha esa nosotros la queremos la queremos interrogar de nuevo, ¿entendés? y si está todo bien con esta gente o vemos si la interrogamos si llevamos algún acuerdo con esto o le pegamos un tibio en la cabeza porque estaba con los azules hoy cayó el conce tenemos que saberlo sí o sí a esto, ¿entienden? bueno, mira hoy cayó el conce ellos no se pueden acordar de lo que pasó esa vez en cubo si que puede llegar tú y decirle mira chamo ven acá yo quiero hablar las cosas como son y de frente de una vez a mí una vez me llegó una gente vestida de rojo defendiéndome a una morena que se llama tal tal porque la habían robado yo quiero saber qué vínculo tienes tú con esta tipa porque esta tipa me está tocando la pelota y la he visto con otra organización y ahora, o sea esto que te estoy comentando yo diría que no hay tanta data con eso hay que tener cuidado es verdad mucha data hay que decirle que no está tocando el huevo nada más primero pero es que estoy diciendo lo mismo que tú dijiste y después a cambio de los negocios que cuando le digan qué tenemos por qué ser le decimos información sobre Kim corta no porque no sabemos si es de ella y si ellos lo quieren proteger en serie y tenemos data nos van a hacer cagar eh bueno ¿para qué la vamos a nombrar si todavía la podemos agarrar? o sea yo nada más me dijiste que era mucha data y todo pero yo lo único que estoy repitiendo fue lo mismo que tú estás diciendo desde que están hablando entonces por eso yo mismo o sea lo primero que dije fue no se habla de nada y lo único que vamos a tocar el tema de negocio de droga yo lo único que le dije fue que tuvimos un tiroteo en varias ocasiones y en realidad es verdad porque cuando yo estaba con Gomi éramos solo dos y bajamos a seis de ellos eh puedo decirle eso y estábamos con los colores ese día bueno cuéntale eso cuéntale solo ese tiroteo están seguros están seguros que no quieren que le o sea yo le preguntaría igual lo de Kim para por lo menos no 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 de con quién está hoy quiso vería con Fernando Nehudi es obvio que la estamos viendo con dos organizaciones hay que ver bien con quién está pero o sea no le digan nada porque este tonto tiene razón y si de verdad la están protegiendo y tú le preguntas por ella le da motivo para que nos hagan cagar ahí mismito al frente de ellos ¿me entiendes? no no porque nosotros obviamente no vamos a ser tan tontos de decirle eh quiero que no digan qué onda con esta mujer porque nosotros la queremos hacer cagar ¿no? le queremos decir solamente eh que sospechamos de ella y y queríamos saber si estaba con ellos o con la otra organización que nos queda ¿entendés? mira hoy hoy vino esa quien vino al concesionario querés comprar un Dunebui que me compraron dos y los compró uno que se llama Frank Castle eh y después dijo y así que es lo único que viví hoy de ella de Kim bueno ok vamos vamos al al rival para 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 escúchame lo mejor es negocio o sea eso que tú dijiste mira bro quiero hablar contigo escúchame quiero hablar contigo porque o sea como comenzamos la conversación antes que nos la interrumpieran eh sabes que hemos tenido un malo encuentro en el pasado yo o sea andaba con un compañero una vez que tuvimos un mal inconveniente con ustedes mira yo literalmente no metí la pata porque eh le voy a decir le dije antes le dije que tuvimos varios inconvenientes ¿cuáles fueron los inconvenientes ese día con Gomi? primero bajamos uno con Uzi eh en Ganar Central por robarle segundo bajamos a otro a otros dos tres eran tres a otros tres que estaban en Monti y también tenían Uzi y después vino un Kuruma con como seis de ellos ¿entendés? o sea y eso ya fue una como todas las ocasiones fue le digo tuvimos un tiroteo pero sin conocerlo y nada nosotros queremos venimos a hablar de negocio tenemos eh le podemos decirlo de los puntos de meta eso le dice si le dice que tienes tres puntos que consigues bloques pero que que ni si no creo que tenemos cuatro porque el Coque había conseguido uno hay que verificar si es uno de los que ya tenemos me lo pasa ya te digo si lo teníamos no lo teníamos si es el cuarto no no es de vista sé dónde están los dos miran por Sandy por Sandy dónde o sea no no hable más no hable más no hable más no hable más ah sí listo ahí le dije avisame cuando esté listo el partido para arrancar el partido de básquet y en qué cancha jugamos ya me está para contar el lugar Divo Divo escucha más dime es el lugar en el que se refiere no 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 digas nada no 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 pero es el que tú conoces es ese mismo me asusta a ver conmigo no tienes que tener miedo y bueno para mí lo mejor sería una vez que esté el negocio cerrado y ya tengamos varios puntos positivos es ahí tocar el tema ese de esta muchacha cuando ya haya confianza es que no sabemos si no sabemos si están en dos lugares no sabemos cuál es el bueno para ellas y el bueno es para ellos estamos en problema si es el malo estamos perfectos no sabemos si preguntamos van a saber que estamos indagando entonces preferiría ni preguntar ahora por eso y si nos preguntan ellos y si ellos preguntan porque vos acordaste que como nosotros los bajamos y ellos no se pueden acordar nada al mismo tiempo estábamos en garage central tranquilamente pudo haber llegado un policía y 50 personas de las que pasaban por ahí le dijeron qué pasó y no gente de rosa te paró y te durmieron y ellos y ellos nos fueron a buscar a nosotros o sea si nos fueron a buscar era porque ya la chica le había dicho que gente de rosa le robó ¿entendés lo que te quiero decir? o sea ellos ya pueden estar sabiendo de que fuimos nosotros los que le robaron a esta ¿entendés? bueno si te dice algo sobre eso decíle que fue un robo común y corriente nada más como lo robamos a cualquier persona porque decíle que andamos en el tema del robo y secuestro organizado papá si te se atiraba una boluda de esa y listo nada más onda que fue al azar no es que la estamos buscando ni nada por el estilo por las dudas sería mi opinión después lo decían ustedes no obviamente en los canales ubicación vamos marcan cada auto ¿lleva la moto? acá adentro no puedo marcar vámonos síganme vamos despacio síganme queda marcado queda marcado debería quedar marcado debería quedar marcado llévate la moto no quiere no vos podés y bueno yo la llevo yo la llevo si no puedo hacer nada no puedo subir vamos despacito no 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 ¡Gracias! No, 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 no. Tranqui, 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 yo lo estoy relojeando. Bien ahí, bien ahí, Luciano, bien ahí que están hablando bien. Bien, vienen a bloquear. ¿Qué onda muchachos? ¿Qué onda todavía? ¿Qué onda? ¿Cabió Hakuchou? Sí, se la quedan, se la damos, sin problema. Y me sirve, porque no es la primera vez que tengo problemas con esos montitos. Tiene la matrícula hecha mierda, te aviso. Eh, no, tranqui, por eso. Bueno muchachos, como les dije, nosotros queríamos venir a hablar piola porque, como les dije antes, en varias ocasiones tuvimos tiroteo con gente vestida de su color. No sé si ustedes, si eran ustedes, así que me lo podrían confirmar. ¿Alguna vez se tirotearon con gente de este color? Sí, eran nosotros, sí. Ok. Eh, nada, fue hace bastante tiempo igual. Eh, y nada, nunca cruzamos palabras y nunca, nunca hicimos nada de eso. Así que me parecía medio una estupidez tener problemas sin ningún motivo. Porque, literal, que las veces que lo tiroteamos nosotros fueron porque queríamos robarle o viceversa. Fueron prácticamente todas por eso. No hay ninguna por un motivo, qué sé yo, de peso. Así que nada, sí. Te lo digo de la mejor onda, bro. La última vez que tratamos de hablar con ustedes, se eliminamos en el piso tirado al lado del banco fleca de cubos. No te acuerdas de esa ocasión. Eh, ¿ustedes son los mismos que venían a preguntar por una tal Kim? No, no, no hay ninguna Kim. Dijimos que había robado una negra que protegemos nosotros. La negra que habíamos robado se llamaba así por eso. No hay ninguna que se den aquí. ¿Eh? Bueno, está en el rocío de Maquín. Ah, bueno, entonces fue más malentendido todavía porque no la robamos nosotros. Ok. Ok, bueno, eso. No sé quién les habrá dicho, pero bueno, ese día también. Eh, vinieron tres de ustedes, no sé si éramos cuatro o cinco, no me acuerdo cuántos éramos. Y hubo un tiroteo y nada, ya saben cómo terminó. Sí. Eh, pero bueno, como te digo, literalmente no hubo motivo ese día tampoco. Nada más que bueno, yo sentí que alguno de ustedes, no sé quién fue, vino a hablarme ahí con una actitud medio prepotente cuando nosotros fuimos a hablar bien. Entonces, obviamente, me saltó la chispa y veníamos ya de baño, creo. Porque es complicado cuando tres veces trato de hablar, o sea, lo mismo, se están haciendo de robar gente. ¿Verdad? Me tirotean, está complicado venir a hablar bien. Porque te escucho exactamente igual que ese día, que me acuerdo que te decía de hablar, bla, bla. Sí, sí, soy yo. Ok, ok. Eh, ¿cómo me decís entonces? Repetilo. No, no, no. Que complicado irte a hablar bien cuando no han hecho lo mismo moteles ustedes. Toda la vez ha terminado tiros. Y yo solo recuerdo creo que dos veces que nos tiroteamos con ustedes. Una fue esta, la que lo dimos frente del garage, y otra fue una que solamente nosotros éramos dos, y que le quisimos robar a uno de sus colores, que ni siquiera fue porque era de sus colores, sino porque salimos a robar. Le vimos mascarado, le quisimos robar, sacó una UCI y lo sentamos, y después vinieron como tres más, y bueno. Lo sentamos, y después vino un Kuruma, y nos hizo pues, por lo que me dijo ahí un compañero que quedó bien. Ok. Eh... Por mí está perfecto. Todo lo hacía así, claro. Viniste tres minutos, viniste tres minutos a mi garro y me trajiste problemas, alguna vez. ¿Cómo, cómo? Algo bastante claro. Viniste tres minutos a mi garro y me trajiste problemas, alguna vez. Eh, mira, ese tema, literalmente, nosotros no conocemos. No conocemos a esa gente, lo único que conozco es esas Hakuchou. Pero gente de ese colores no conozco, y literal que ni siquiera sabía que era su barrio, ese. Nosotros estábamos dando vueltas, vimos una moto ahí, porque había visto esta Camacho, merodeando. Entonces fuimos a dar vueltas, a ver si lo encontrábamos, vino una moto ahí roja, y dijimos, puede ser por acá. Y en realidad no era ahí, salieron de otro lado ustedes, y bueno, cuando lo vimos... Incluso, incluso, antes de nosotros llegar ahí, la gente que andaba en motos venían saliendo de las casas donde ustedes salieron. No sé cómo no los vieron. Estaban ahí primero que nosotros, así que nos fuimos nosotros que les fuimos allá. El problema es ustedes, brother. En cambio, ustedes cuando fueron a hablar con ellos y todos vieron que nos dispararon a nosotros de espalda. Lo menos que nosotros creemos es darle problema a ustedes, brother. Lo que me dijeron, yo venía caminando tranquilo, super lento de espalda, y me cayó un tiro en el hombro. O sea, no... Cero código los chupa pija eso. Lo fuimos a buscar a Tassani, pero no lo encontramos así. A ver, bro. Con todo respeto que te tengo, o que quieres que te tenga, al código no podemos hablar. Te he visto bastante de esa gente de tu color robando en barrio y bajos. Y eso, me parece, diciendo negro de barrio, como imagino que eres, no lo debería hacer. Nosotros jamás robaron barrio y bajos, compañero. Eso te lo puedo asegurar, que nadie de los míos robó un barrio y bajos. Barrio y bajos, hemos tenido problemas con gente de su color más de tres veces. Bueno, quizás si te eso te lo puedo decir yo. Hay gente que se está haciendo pasar por nosotros, de hecho. O sea, tenían esta musculosa, ¿te acordás? No, no, no. Entonces la musculosa ni siquiera existía acá. Entonces lo mismo que se han existido. Nosotros, si no teníamos esta musculosa, teníamos todo ese pantalón. O sea, siempre todos tenemos algo que nos distingue. Pero nosotros también tuvimos problemas con gente que andaba usando esa bandana. No esta, porque esta todavía en ese tiempo no estaba. Pero esa bandana la usaban y se hacían pasar por nosotros. Y robaban gente, y a mí me lo dijo un contacto mío. Que me dijo, che, ¿vos lo robaste a un amigo? No, obviamente, ¿cómo le voy a robar a él? Y me dice, no, entonces hay gente que se está haciendo pasar por ustedes. Que tiene campera blanca, no sé qué. Y la misma bandana de ustedes. Y anda robando acá por la zona de la Grosho, me dijeron. Sí, entiendo. Lo que pasa es que, mira. Hemos tenido ocho problemas distintos con gente de Estía de Blanco y Rosó. Mirá, yo lo único que te puedo decir es que cuando yo no estoy, mi gente no anda buscando problemas. Y la única dos veces que te puedo asegurar que hubo problemas con ustedes, con gente de su color. Una fue, como te dije, cuando intentamos robar a esos que tenían UCI. Y otra fue, bueno, enfrente del Fleca ahí. Cuando ustedes quisieron venir a hablar de esta chica que robamos. Otra vez jamás... O sea, virlos sí, lo hice varias veces, gente. Pero... Pero jamás robamos el barrio bajo porque no somos tan boludo. Muy bien. Una pregunta. ¿Qué haces? Guardá eso. Guardá eso y te vas para allá, dale. Lo hagamos pilotueses. Estoy mirando el perímetro, maestro. Guardá el cerro, me chupa un huevo tu puto perímetro. Tranquilo. Dale, te ponés allá con el resto y guardáse la pistola. Guardá la pistola, dale. Tranquilo, tranquilo. Pero a ver, si es lo mismo para él, es lo mismo para ti. Por favor, bájala, entonces. Claro, tranquilizate. Si no, no, no tendríamos ningún motivo de... No estamos faltando el respeto a nadie. Obviamente, ustedes tienen armas más grandes que nosotros. Dios mío. Eh, una pregunta. ¿Para qué querían ver nosotros, entonces? Eh, no. Primero, para aclarar este tipo de cosas y... Y nada. Para que algún día en el futuro ya maten un problema. Que sea con algún... Con alguna razón y no porque sí. Por andar robando a uno sin querer o a otro sin querer y... Ya le voy a meter un tiro en la cabeza. Y otra cosa era porque... Nada. Quería saber si ustedes tenían algún tipo de información sobre... No, muchachos. Hay que revisar el perímetro. ¿Andan moviendo algún tipo de droga? ¿Se lo respondes tú o se lo respondo yo, negro? Eh, ¿vos? No, ahorita mismo no. ¿Ninguna? No. No. No necesitamos eso. Eh, lo que sí te puedo decir es... Puedo preguntar así, claro. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Con qué colores están enemistados ahorita? Enemigos... Azul y amarillo. Azul y amarillo. Compartimos esos dos colores. O sea, todos. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno. En ese caso está muy bien. Ok. ¿Tiene información de alguno de los...? Bastante. Más que nada de... Los azules. Y ahora... Bueno. Le pregunto a ustedes. Aparte de azul y amarillo. ¿Alguna otra persona que... Tenga problemas? Azul. ¿Azul más que amarillo? No, no. Amarillo más que todo. Ok. Bueno. Eh, bueno. Yo... Te cuento una historia. ¿Eh? Te cuento una historia. Tú que... Están empezando recién o... Lleguían tiempo acá. Eh, llevamos... Tiempo. No, no creo que tanto. Quizás como... Otra gente. Pero llevamos bastante tiempo. Te voy a recomendar algo. Sí. Tú... Ustedes que... Ustedes que salen a robar gente. Eh... Como experiencia propia. Y... Tienes, perdón. Esa gente de amarillo... De amarillo y morado. De... Azul. No sé. Morado. Sí. Te lo digo por experiencia propia. Sí. Si le vas a dar la cara. Tené en cuenta. Esa gente... Es... Es latina. Los latinos se confían. Eh... Sí, no, no. Ayudame. Sí, sí, sí. Eh... Son latinos. Sí, sí. Lo sabía. Sabía eso y... Bastante más. Eh... Pero bueno. Para que... Antes de pedirte algún intercambio por algo. Para que sepas que nosotros vivimos con la buena. Y... Y nada. Te quiero dar ahí un palazo. Yo... No sé si lo sabías. O quizás no. Pero... Los azules se llaman los cribs. Sí, sí, sí. Lo sabía. Lo sabía. Sí. Eh... Es lo que te decía. A esta gente latina le gusta... Como sumi o mariquito le gusta ni el número grande. Sí. La última vez... Fuimos a buscar unos huevones que debían, debían ahorita los azulitos, ¿sabes? Sí. Que aparentemente eran... No sé. El puto de ellos o algo. Los... Los puto de los... Las puto de los amarillos. Sí, sí. Los de los amarillos. Afuera de los amarillos. ¿Nos domésticos? Resulta que... Eran de color... Anaranjado. Uf. Tremenda puta. Eh... Sí, sí. Resulta que, cuando caímos... Esa era la puta del perro antes, que... Antes de ir en la amarilla. Sí, sí. Mira. Aquí se fue la cosa interesante. Cuando fuimos a... A hablar con ello, ¿verdad? Cuando teníamos con ello, no habíamos salido con la policía. Este es más aparte. Esta gente de amarillo se puso a cubrirlo, junto a los deberes, resulta que por haber cruzado palabras y le he dicho, ¿Sabes lo que tengo ahorita en la espalda? Sí. Decirle que con 47 cualquiera se fue a hacer el agrandado, porque es verdad, con 47 cualquiera pudo armar. Por ese motivo nos cayeron entre 30 personas al HUD. ¿30 personas? O más. ¿A dónde? Al HUD, a uno de nuestro viejo HUD. ¿30 personas? Mataron a un niño o hija de todo. ¿Colores distintos? No, sí, sí. Dos colores distintos juntos. No. El siguiente día nos volvieron a caer. Sí, amarillo y verano el primer día. El segundo día fuimos a hablar. Verdad. Nos volvieron a disparar en el barrio de lo verdecito. Sí. Haciendo los dos juntos. Y así sucesivamente. Fueron como cuatro, ¿no? Hasta que al final tuvieron que juntarse estos grupos más para poder tomar uno, ¿no? Sobre todo. Sí, ten cuidado con eso. No porque sean peligrosos ni nada, sino porque son putos. Así es así. Claro, claro. Sí, sí. O sea, por lo que me estás diciendo son tremendos putos, no son. Sí, sí. Ahora, aquí es lo que tú vas a decir. Yo sinceramente quiero hacer mierda a los amarillos primero de todo. Aquí es solo mierda a todo. Tú lo vas a decir así. En algún momento nos vas a tener que dar tú y yo. Eso te lo den claro. Eso creo que lo tenemos claro todos, ¿no? Antes de venir a hablarles bien. Sí. Eso lo tengo más que aclarar. Pero bueno, quizás ustedes también tienen... Exacto. Y ustedes deben tener también info para darnos de alguno de estos dos colores porque están buscando los dos. Te aseguro que nosotros tenemos más que demasiada info de estos dos colores. Ahora, el hecho de que yo le esté pidiendo información o no, y que estemos entregando información entre nosotros dos, pase lo que pase, que por ahorita a ninguno de los dos nos conviene que arde entre nosotros porque si no es tu pie. ¿Que ninguno de los dos nos conviene qué? A ninguno de nosotros dos nos conviene arde entre nosotros porque algo. No sé en quién tienes todos los ojos porque todos los ojos son los amarillos. No, obviamente. Es que nosotros tenemos ojo en gente con motivo. Y me parece una estupidez tener, por ejemplo, que usarlo a ustedes y tirotearlo o que ustedes nos tiroteen o a cada rato que sea un tiroteo solamente porque yo le robé a tal y porque vos le robaste a tal y ese tipo de cosas. A ver, hablemos claro, ¿sí? ¿A quién les quiere dar? ¿A los vagos, cribs o a los otros mariquitos? No, mi principal objetivo son los vagos y los cribs, por ahora. Que también sabía de eso. Vamos a hacerlo. Yo tuve información que tenga de los cribs, tuve información que tú tienes de los vagos y tú me encargas hacer mierda a los azules. Yo me encargo hacer mierda a los amarillos. Ahora, escúchame. Sí. El hecho de que mantengamos esta paz momentánea, porque sería estúpido gastarlo entre nosotros cuando nos estamos focuciendo en otros colores, ¿correcto? Claro. No significa que... No sé, que tú puedes agarrar, llamarme a las 3 de la mañana y decirme que te ayude con cualquier otro problema. El problema suyo es problema suyo. A no ser que ustedes le hagan lo que hicieron nosotros de que... Nosotros tampoco somos cabones, o sea, nosotros si tenemos quilombo, lo que menos vamos a llamar es a ustedes. Sí, a no ser... Y hasta ahora perdimos muy pocas veces, por no decirte. Claro. A no ser que a ustedes le hagan lo mismo que nos hicieron a nosotros. Que les ganen entre tres colores distintos o algo así, que es un puto uso. Ahí sí, es distinto. Sí, sí. Porque eso es romper el código. Perfecto, perfecto. No, son latinos, no tienen código. Perfecto. Es así, sencillo. Problema suyo, problema suyo. Primera vez que nos rompan la bola, porque nosotros le rompamos la bola a ustedes, nos tiroteamos mutuamente y ya, se rompen los tratos. Me parece que está más de claro eso, ¿no? Sí, 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 obviamente, obviamente. Más que claro. ¿Se... tiene el número de algunos otros o no? No. Tenemos que uno solo. ¿Quiere que lea el mío? Perfecto. Bueno. 128. 21.52. 128.21.52. ¿Cómo le puedo llamar yo a ustedes? ¿Y a ti? La gente como Chimichurri, por la duda. ¿Cuál es el nombre de tu grupo de amigos o lo que sea que sean ustedes? ¿El suyo? ¿El nuestro? ¿Toblots? Nosotros somos la Cruz. Ok. Listo. Hasta ahora, ustedes son los únicos que saben nuestro nombre. Ok. Creo que ya está más de claro dónde queda nuestro barro. ¿Dónde queda el suyo? Eh... Isai. 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 Ok, Isai. Asumo que... Ahora, ustedes no conocían a Nelson, ¿no? No, para nada. No conocían a Nelson. No, no. No, porque Nelson nos había dicho que tenía como protegido a gente que también vivía en el Isai. Que se distía de su mismo color. Buena persona. Nelson, quizá lo conocíamos con otro nombre. Sí, los moraditos. Sí, eran los moraditos. Ah, los morados. La verdad, los morados. Sí, sí, sí. A los moraditos lo conocíamos. Isai. Los moraditos lo conocíamos. Perfecto. ¿Ustedes se llaman? ¿Yo? Sí. La única persona que tenían código, lastimosamente. Y bueno. Perfecto. Pasan las cosas que pasan. Lo que te digo. Creo que ya quedó muy claro, ¿no? Rompemos la ola mutuamente, rompemos trato. Apenas acabamos con esta gente, rompemos trato, apenas podamos. Porque algún día no va a tener que ir. Obvio, obvio. Otra cosa que quería decirte. Bueno, nada. ¿Ustedes tendrían algún tipo de información para intercambiar de lo que es el laboratorio de mentanfetamina? No, no nos dedicamos a eso. No nos interesa el mundo de las armas, no tanto. Antes sí, pero ahora no. Si conseguimos algo, yo te lo... ¿Tiene ningún contacto, ningún conocido que lo tenga? Capaz, sí. Eso nos interesaría mucho y te aseguro que la información que yo tengo de la gente que vos querés saber, puede ser muy útil. Y si tú mandas un mensaje, yo no tengo prepago ni nada de esas mariqueras porque no tengo tiempo para buscarme un prepago. Tú me mandas un mensaje, yo te respondo. Yo te mando toda la información de estos tremogólicos que tiene mi información. Los que vienen al lado suyo... Ok. ¿Tremogólicos serían amarillo, azul y qué más? Y los que no se... Los celestes, no sé qué mierda son. Consisten como el celeste y morados. Seguían al lado suyo, eso. ¿Y cómo sabes si no salgan de nuestro barrio? Entonces, bueno, creo que tenemos nuestros... ...los próximos objetivos, claro, ¿no? Es ser mi arrastro domogólico y nos vamos ante nosotros. Exacto, compañero. Imagino que su objetivo es... O sea, al igual que como dicen todos cuando llegan acá, es dominar barro bajo, ¿o no? Y la verdad que... ...podría ser. Nosotros solamente queremos hacernos respetar y cagar a tiro a cualquiera que sea peor. Listo. Hasta ahorita, creo que es más que claro que los que lo dominan somos nosotros. Por algo tuvieron que juntarse tres bandas. Lastimosamente. Bueno, saber. Claro, capaz seamos momentáneos, quién sabe. A lo mejor capaz, si en algún momento nos vamos a nosotros, bueno. Usted nos gana, quién sabe. Pero por ahora somos nosotros. O sea, a nosotros por ahora no nos está interesando el tema de territorio. Nosotros estamos ahí haciendo la nuestra. Bueno, obviamente tenemos problemas porque andamos de ilegal y hay más de unos cuantos pelotudos que se hacen los piolas. Por ejemplo, los de hoy. Que la verdad no los conozco para nada. Pero por lo que pude ver y lo que me dijeron, había una chica rubia con una bandana... ¿De qué? ¿Cómo era la bandana, muchachos? De los Estados Unidos. Y yo había visto una chica igual, sacarse y ponerse la bandana enfrente mío, que la conozco. Si no, por suerte los tiros fueron hacia ustedes. Si hubiesen pegado un tiro mío, cualquiera era de los míos y bueno. Hubiese salido yo a casa. Pero a la vez fue enfrente de ustedes con su AK-47 en mano, al lado de ellos y enfrente de su barrio. Si, no, no. Ustedes también podrían tomarlo como... Claro, lo que pasa es que, mira, te explico. Nosotros no hemos metido con nadie que tenga nada que ver con el norte. No, nosotros menos. Lo que sea que son. Lo que sea que son. ¿Tiene una pinta de que se cogen a sus primos o que, bueno, si que te diga? ¿Pero que esa gente es del norte, bro? No sé. Es lo que aparentan. O sea, a lo mejor es un disfraz. Entonces no puedo decir nada. Por lo que yo sepa, no hemos metido con nadie, con esas cordiales. ¿Por qué insinuabas eso, mano? ¿Por qué norte? No, porque como están vestidos. ¿Lo has visto antes? Con las motos, loana, chaquete y mariquera. Sí, no sé. Lo más era un disfraz, quién sabe. Bueno, es todo lo contrario. Son chetos que vienen en la rotonda cheta, quién sabe. Mirá, yo lo que te puedo decir es que una sola vez tuvimos, entre comillas, inconveniente. Porque ni siquiera fue un inconveniente. Fue algo parecido a lo que pasó con ustedes. Un tiroteo por tirotear. Con gente que andaba en moto solamente. Y eran, no sé, cinco en moto. Y como vos decías, ahora del norte también se vestían ahí medio... Medio norteño, chupa pija, coge primo. Así que quizás serían esta misma gente. Entiendo. Sí, sí, no, no. A mí porque no me dan motivos. Y no tengo ganas. No, hicimos un nuevo enemigo entonces. Sí. Porque lo que hicieron fue recontraremil de puto. Yo estaba caminando super lento de espalda y me dieron un solo tiro en la cabeza. Por suerte en la cabeza no. En la cabeza le mandé. ¡Ja, ja! En la cabeza del choto quise decir. Y mira... Con el tiempo se descubren las cosas. Pero por algo te han disparado. Digas. No, no. Me dispararon porque... Yo le dije... Yo saqué la pistola. O sea, acá por lo que me contaron ellos. Saqué la pistola y... Me dijeron... La chica esta me dijo guardá la pistola que te vas a lastimar. Y yo le dije cerrarlo de estos putas. Y me fui caminando. Claro. Y ahí me dieron el tío. No sé si será de esta misma chica. Lo digo así. Lo sé que aquí hay gente que no entiende que todos empezamos igual. Todos empezamos... Robando y queriendo subir la economía a nuestro barrio. Por así decirlo. Obviamente. En realidad nosotros por ese mismo motivo estamos buscando la droga. Porque necesitamos... Hacer plata de otra manera... Aparte de robar. Te lo digo porque, mira... Por... Por experiencia propia. Ustedes están empezando parecidos como empezamos nosotros. Y... Ya te digo que... Lo que se viene es... Es duro. Porque... Te van a tratar de pisar igual. No, viate. Tranqui que para eso igual... Estamos bastante preparados. Pero gracias por la data. Mi consejo es que... No es que ya estés preparado. Que ya tengan el equipamiento suficiente. Digamos. Así como nosotros estamos haciendo ahorita un amarillito. Nosotros nos agarraron cuando teníamos puras pistolitas. Y vemos poquito. Y aún así lo hicimos mierda. Fueron cuatro horas. No me imaginas. Entre tres bandas distintas. No me imaginas cuatro horas. ¿Y quién ganó? Y... No, asumo que según ellos, ellos. Va. Para mí fue más que todo de nuestra parte. Levantamos cuatro horas siendo tan solo ocho negritos. Defendiendo a los suyos. Con pistolitas, por cierto. Así que... Así que... Sí, sí. Hagan lo mismo que nosotros. Ustedes... Tirotense. Perfectamente. Pum. Tirotense. Tal. Cuando ustedes estén preparados. Estén en el armamento. Ustedes irán a una guerra que no ustedes quieran. A lo que se burlaron ustedes hace un mes. Nos ponen pillo en el suelo. Así de sencillo. Olvídate que en eso estamos trabajando y te aseguro que falta muy poco para hacerlo. Así que... Bueno. Si no hay nada más que hablar, muchachos. O... Algo más que... Alguna data más de alguna identidad de alguien de los Cribs. O de los Vagos. Listo. Yo todo eso te lo mando por teléfono. Tranquilo. Perfecto. Y bueno, mandame vos y... Yo después te mando... Tú mensajes, por ahí te fuiste el tema. Me mande... Perfecto. Te agregas. Te mando mensajes, yo estoy gordo. ¿Cómo que te pongo yo a ti? Yo soy Copo. ¿Cómo? Copo. Con K. Copo, ok. Pero... Agendarme como quieras. Si quieras, agendarme como la tía Mirta. Para que me olvide cómo te agendé. Chimichurri. Eh... Bueno, otra cosa por la duda, muchachos. ¿Quieren que tengamos alguna palabra clave? Eh... Por ahora o... O no importa. Eh... No, sencillamente... Ven a... Vemos nosotros a gente con subandana. Asumo que sea subandana, ¿no? Porque tienen todos. Esto por las mujeres. Ok, ok. Che, la puta que me parió. No estaría contando. Chimichurri. Sí, sí, ya sé, ya sé. Ah, no, no. Mira, a nosotros nos está pasando lo mío que usted, eh. Te aviso. Hay gente... Dejala como dominicano que se está queriendo hacer pasar por nuestro color. Ah, por nosotros. Están rompiendo la bola en los Santos Customs y a gente lo andan. Gente hablando como dominicano. Sí, sí. Gente dominicana. Gente latina que está queriendo llevar estos colores. ¿Tienes el nombre de alguno? No, no tengo nombre. A varios, por eso te puedo verificar. Sencillamente tuve a alguien hablando como dominicano. Sí. Que porte alguno de nuestros colores, nos llama y le hacemos mierda. Porque nos están trayendo muchos perdón. Perfecto, perfecto. El... El único latino que tenemos acá es más negro que latino. Con eso te lo digo todo. Ok. ¿Papá, me das permiso antes de ir alto? Sí, obviamente. Hola. Nosotros siempre movernos en maneras. Nosotros estamos... Ok. Y se ven que te sola tiene que sospechar que no se nos... Ok. Sencillamente ya quedamos claro, ¿no? Las mujeres llegan a esa vandana, ya que asumo nuestra... La talla ya está para ustedes. No está, hermano. Y... Ustedes llegan a esa vandana. Nosotros llamo a esa vandana, claramente. Si bien que le dispara o algo... Gente de nuestra vandana... Yo ahora le he dicho que, no sé, cortamos... Cortamos los tratos que llevemos... Nos pueden hacer los mierdas perfectamente. No somos nosotros. Así de sencillo. Perfecto. Está bien. Entonces si vemos gente usando su vandana también... Hacemos pollo. Sí. Bueno, lo llamamos a ustedes. ¿Qué te iba a decir? Dictame nuevo tu número. 128, ¿cuánto? Porque no se me guarda. 128, 21, 52. 128, 21, 52. Curri. ¿Qué haces? ¿Qué haces, burrito? Tranqui. Ahí está. Ahí está, ahí está. Aunque sí, 3, 2, 21, 77, que ahí les. Perfecto, rey. Bueno. Bueno. Nada más, entonces. Cualquier cosa, acordate de mandarme esa data por teléfono. Y... Uy, saludamos a tu compa. Bueno, no, Monero. Cuídate. Suérenme. No le saludo, pa. Cuídense, muchachos. Acordate de mandarme eso. Uy, no me la conté que estoy re del saludo. ¿Qué haces, pa? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Johnny? Todo a tranca. Eh, Pedro. Escuchame, llevate la moto. La azul. ¿Cómo? Muchachos, ¿le molesta si nos llevamos la motita azul? Nada. Vamos. Dirección. Bien. Bueno, vamos a shopping. Vamos a shopping, sí. Chula, concha de tu madre. Bien, vamos a shopping. ¡No! ¿Pero Ross? ¡Ah! Escuchame, escuchame, escuchame ¿Qué? Hay que preguntarle lo de las joyas, amigo Me olvidé No sé qué te parecen a estos muchachos Los Blood Uh, es verdad, boludo, lo de las joyas Che, hablé piola o no Amigo, re bien, excelente Son buen ardor No le pido la pregunta Me pregunto la joya de uno Igual Dime la pregunta a Cofito Estaba nervioso, eh Ni un pedo, ni un poco, boludo A mí cuando el loco sacó la... Cuando empezó a apuntar, dije No, yo al revés Dije, ¿qué hace el boludo este? Ya también empezó lo mismo Igual por los que los conozco, ellos no son de los que disparan Y después preguntan, primero te preguntan mil veces Sí, sí Sí Los amarillos, no? Los azules todavía quedaran Entonces, por eso digo, ellos terminarían con uno de ellos La verdad es que yo no entender mucho tampoco, pero por lógica básica pienso que si caen los amarillos y azules va a haber toda gente para romper la fuerza. No, no me refiero a eso. Che, Pedro, en este corpiño parece que... O sea, con este top parecería que tuviera tetas. Sí, sí. Es una mentira. La persona me lo quita y no tener nada. Creo que te pusiste una talla más grande, eh. La mía no es así, ¿ves? ¡A que es la razón! ¡Ah, estás usando relleno, eh! ¡Chini! No te metas por atención en las tetas. Es que quiero demostrar que tengo algo. ¿Quién me está mirando? Bueno, para, para que tengo que revisar a ver si está bien. Parí acá, idiota. Ahí hay relleno. ¿Vos tenés relleno? A ver. Se llega a tocar y se llega un tiro en la cabeza. ¡Waah! Y se tira haciendo... ¡Lo hace esta ni un chiste, loco! ¡Un poquito de humor! Saca el Taser esta. Bueno, no tengo arma. La guardé. Che, muchachos, sé que lo de la joya es bastante nuevo, porque ni ellos saben. Me dijo que, si sabían, que me avisa. Lo que me llamó es para recordarme si yo tenía problemas con los Purple Likes. Y, obviamente, le dije que no, que no tengo problema, pero si ellos tienen algún tipo de problema, nosotros no nos metemos. Eeeh... Y yo ya sabía que los Purple Likes tenían un problema con ellos igual, pero bueno. Bueno, tengo otra pregunta. Sí. ¿Querés hablar con los muchachos estos, los de arriba? A ver si quieren... Bueno, que se juntan, juntamos y por el norte. A ver si tienen para vender chalecos, esas cosas. ¿Están activos? Preguntá, le mandé el mensaje. Y hoy... Hoy le mandé un mensaje y yo me contestaba. Me parece que a esta hora va a ser imposible. Claro. ¿Qué lees escribiste, bro? ¿Qué lees escribiste hoy? Eh, no, ellos me escribieron, me pusieron... Eh, nada. Entonces espero que no falte en el próximo trabajo. Estamos en contacto. Y después me puso, señor Fisio, ¿qué información está manejando de la droga y puntos correspondientes? Yo le dije, chupame las pijas a la concha a tu madre. Bien ahí, tal cual, lo que le tenés que decir. No, no, yo le puse... Por lo que nos dijeron, fuimos los últimos en caer en paleta, pero eran demasiado pobres y bla, bla, bla. Tengo cuatro puntos de meta que conseguimos por nuestra cuenta después de muchas horas buscando. Pero no pudimos conseguir el laboratorio, que es lo más importante. Revisamos toda la ciudad, pero no encontramos. Usted tendrá algún dato sobre eso, obviamente a cambio de trabajo. Y el que le dijo. También dejar de saber, mandar un mensaje de uno en caliente. Que para la próxima vez que tenga tiempo y tal, pase un nuevo encargo. Claro, sí, sí. Y le dice. Eso, que me gustaría cuando tenga tiempo y me sale para un nuevo encargo de chalego y tal, y va a ser el pago en limpio. Estoy dejando que escuchen. Y tengo suerio. Pero sí no puedo hablar nada ahora. Igual hay que desinventar y ir a ver cuántas armas hay, y volver a comprar armas y balas. Igual, haga que lo pienso. ¿Ustedes conocen el nombre del jefe de los celestes, como Gado, no? ¿Niama? ¿Cómo, cómo? Ustedes saben el nombre, ¿no? Del jefe de los vecinos, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo que se llama, Pera? Travis, Travis Pyron, los dos. Tiene dos nombros. Su nombre es Pyron. Y como ahora se están cargando de la droga de Paquito, quiero suponer que son dos jefes, no solo él, ¿eh? Ojo. Él y Kaisa se están cargando. Exactamente lo que yo iba a hablar recién era exactamente eso. Que quiero agarrar una reunión con Pyron primero para decirle, porque como nos llamo bien con él, quiero que sepa que no me puede traicionar ni nada de eso. Y le voy a decir, mirá, sé que vos sos Pyron, sé quién es Wid, sé quién es Gobir, que son todos los de ellos que conozco con y sin bandana. Conozco cuál es la novia de, bueno, de Pyron, la novia de Wid. O sea, literalmente tenemos bastante información sobre ello. Obviamente no la vamos a usar porque no creo que pinte nada en contra de ello. Pero yo sé que Pyron trabajaba como seguridad para la Grow. La que trabajaba también ahí era Kaisa. Así que voy a ver si le suelta la mano un poco a Kaisa y nos da información que pueda servirle a nosotros. Bueno, escúchame. Es más, lo voy a llamar ahora. La novia de... De Wid, ¿sabes quién es, no? Mía. Exactamente, la del casino. No sé, yo ya, por mi propio medio, saber que Pyron es de esa bandita de morado y celeste. Sí, igual, en realidad yo el primer día que apareció Pyron, con esa bandita, me dio su nombre y me dijo, agendame como Travis. Ese mismo día fue al Conce y me dijo, eh, ¿qué haces? ¿Tenés mi nombre? Es Pyron. Y después le quise mandar un mensaje a Pyron y me atiende otra vez. O sea. O sea, igualmente recortaba, yo trabajaba en la Go Show y yo conocía a Pyron. No, igual acordate también, otra cosa que me acuerdo, que tendría que revisar mis ojos después bien, mi memoria, es que cuando fuimos a la misión de la gente esta que nos vio en del armamento, fuimos los únicos que fuimos con bandanas y que encima ni siquiera era de nuestro color. Pero todo lo demás fueron vestido negro con una bandana de subcolor y se la sacaron en frente de todos nosotros. Todos menos nosotros fueron los que sacaron la bandana. Entonces ahí estaba Pyron, estaba creo que Wid, estaban los naranjas, que uno creo que calculó que era el jefe porque ahí estábamos solamente el jefe y subjefe. Así que... Sí, al jefe yo lo... a F que estaba ahí sin bandana yo lo conozco. No trabajaba en la Go Show. Al que le dicen, ah, ¿cómo era? El Rolo, es el nombre y apellido. Ah, bueno, Rolo y el otro de Scooper. Bueno, el Rolo es el nombre y apellido. Listo, conocemos a Rolo y Scooper en el naranjito. Esa no tiene patente, ¿no? Es más, por lo que me di cuenta, Cooper fue el que una vez vino acá con una bandana negra y me trajo una moto que yo me hice boludo y le dio un tiro en la cabeza. En el hombro. ¡Ah! Bueno, es... Voy a llamar a Travis para hablarle sobre Caixa. Le voy a decir que venga solo. Claro, ya de por sí nosotros sabemos, yo estaba casi segura que Caixa también es alguna de las jefas ahora mismo, de los brownies. Bueno, ojo con decirle que la crema hace mierda, ¿ah? No le diga nada de eso. No sabemos qué tipo de convenio tendrá él. Por eso, trabajamos hace mucho tiempo juntos. ¿Ahí está por aquí adentro? No por nosotros, sino por lo que pueda decir él. La idea es esta, muchachos. Yo le voy a decir a él, en la cara, toda la información que tengo sobre él, toda. Para que sepa que cuando yo quiera cagarlo, lo voy a cagar y obviamente no lo voy a hacer. Pero que se cuide si él me caga. Y a cambio le voy a decir, bueno, ya sabemos que entre nosotros está todo piola y quiero que esto siga estando así de piola, pero necesito que me hable sobre Caixa porque se está mandando demasiadas cagadas con nosotros sin que nosotros la hayamos hecho nada y quiero que me diga lo que sepa y saber si me está admitiendo o no, porque algo de ella tengo. Es como una interrogación amistosa, ¿entendés? Y voy a ver ahí qué me suelta. Claro, igualmente nosotros sabemos también que Caixa tiene un tipo de organización. Sí, sí, no, no, eso lo sabemos. Por eso le digo, que nosotros tenemos... ¡Eh, ya me lo aclaró a mí! Le dijo mi cara que tiene una organización y que quería la paz con nosotros. Y es un tiempo que está consiguiendo. Es que por eso, o sea, la organización de Caixa, eso ya lo sabemos, pero no se lo voy a decir a él. Voy a dejar que él me diga todo, a ver si podemos confiar o no en él o si sabemos si es sapo o no, ¿entendés? Pero yo creo que va a estar todo bien. Pero Caixa se está buscando un rico tiro en la nuca. Ojo, porque... Ojo, no te escucho, ¿eh? Te estás dejando hablar. ¿Para que se ojó con una ropa fita? Se lleva hace mucho tiempo bien con Caixa. Aguraba mucho tiempo el arroyo y yo estaba ahí. Así que tenés cuidado. Igual vos te aseguro que es lo mismo llevarse bien con trabajar juntos? Sí. No es lo mismo. Y sí, se lleva bien. Ok, entonces hay que tener cuidado. Por eso te digo, yo todo lo que sepa de Caixa, no se lo voy a decir a Payron. Voy a dejar que él me lo diga y después yo ni siquiera desmentirlo. Decirle, ah, ok, 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 a veces me está diciendo la verdad o no. Pero ahí ya matamos dos pájaros en un tiro. Vemos si él es mentiroso con nosotros. O si nos suelta algo que nosotros no sepamos sobre Caixa. Pero ese puto que me dio el tiro hoy, lo vamos a agarrar y lo vamos a hacer pija. Otra cosa, ¿por qué no agarraron el cuerpo de ese? Estaba regaladísimo y se lo llevaron. Yo le dije que lo dejaré tirado. ¿Por? Si estábamos con la Chini prácticamente a dos cuadras. ¿Sabés lo que nos servía agarrar ese cuerpo? Y tú sabes cómo son, bro. No. No importa cómo son. Lo que hay que saber es la regla de la Constitución. Y que iba a hacerse con el cuerpo igualmente. No iban a ir. Revivirlo para, revivirlo para, revivirlo para... ¿Cómo revivirlo? Si no estaba muerto, reanimado. Tenía un tiro en el brazo nada más. A mí en lo particular yo esas cosas no puedo hacer, ustedes saben. Es que eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, bro. Eso es lo que iba a decir, que no se puede. Eso no se puede hacer y por eso hay la orden que no se puede hacer, bro. Hace tres días se podía. No, papi, nunca se ha podido. Incluso la última vez que hablamos con Serpiente, que fue hace unas horas, dijo que no se podía. ¿Pero para qué sacaron la regla de los 100 metros entonces? Pero no se puede hacer eso. Es que nunca ha podido hacer eso, bro. Eso nunca se ha podido en ningún momento. Entonces, ¿qué consecuencia tiene el estúpido que hace esa tremenda estupidez frente a gente con ACO 47? Ah, bueno. Entonces eso. Si esa es una consecuencia, se tiene que llevar porque una estúpida es lo que hizo. Igual, te digo una cosa. Apenas tú caíste del suelo, yo a esconderme, porque si yo caer es el problema, ¿me entiendes? Obvio, obvio. Se agarró, creo que, Elba. Cholor. Ah, tú lo agarraste. No sé, alguien se agarró y te sufrieron adentro del auto y ahí nos fuimos en su zona segura. ¿Alguien tenía los ojitos bien abiertos cuando pasó eso? Todo, sí, sí, sí. Yo, yo. Listo. Yo, yo. ¿Puedes mostrarme ahí tu pene? Obvio. Todavía no, vale, en un ratito, creo. Todavía no, vale, en un ratito, creo. Bueno, no está Travis Scott, ¿eh? ¿Qué onda, quieren salir a dar un par de vueltas para bajar motosqueros putos? Somos recontra, animo. ¿A robar algo? Mírense, el clima, tiene que aprovechar. El clima está bien bonito. Una hoja, un life in battle, un conce. Sí, yo también me presto, ¿no? Habría, habría, exacto. Había, ya que estamos acá sin ojitos y sin ninguna presión, vamos a... ¿No creo que ya no sea que el conce? Vamos a crear un plan piola. Ay, ojito, no sé de qué habla. Está Sabatini, Munich y Arco. Sí, 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 él ya salvó. ¿Quién es el Munich? Yo. El Bayern, mi, 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 mi. Mira. O te salvo tú, boludo, o están todos enojitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No pinta el coro, ¿sí? Sí, amigo, tiene la exacta... El jefe de los rojos tiene la misma voz que... Que vino a hablar ayer. Literalmente igual, ¿eh? Negativo. Se apagó ese, se apagó ese un poco. Sí, parece que tú... Ayer cuando estamos hablando, tú estabas diciendo ¡Ay, que era él, que era él! Y te decía, no es él, no es él. Estaba seguro, yo estaba seguro que era el mismo, que estaban haciendo pasar por rojos. No, 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 no. Tienen un parecido. Tienen un parecido, son del mismo estado. ¿De Paraguay del Norte? Son bochos, maldito. Hijo de puta. Pero es que vais a ver vos. Voy a agarrar la culpa conmigo, vengo muchachos. Y anda a la casa. Creo que lo decía de otra manera. Ya sé, de fin. ¿Y cuál es la otra manera? A ver, contame. Y se quiere comer su chuta. Esa es la otra manera de comer. Va. Mmm. Yo estoy pensando como si tuviese un sándwich de menales a mis manos. Qué lindo sería. Trata, no te levantarte, hijo de puta. ¿Van a querer hacer el conce? Y el coso del plan que ya tenían para el conce. Sí. Re contra, pinta. ¿No agarran? ¿Por qué no, mi amor? Luego necesitamos esos puntitos. Si tú me estás hablando, no se te escucha. ¿Dónde está el lobo de Wall Street? Estoy acá. ¿Ahora sabe? Le hablaron hace cuánto o no lo veo? Hace una semana. Estoy acá. ¿Te pudo? Tiene otra vez que fue tan a la mafia. Ja, perdón. Estoy comiendo... ¿Qué estás jodiendo, copo? Deja de mamar que me dené por el piñeco de mamá. Definitivamente te mereces un golpe en la cara, ¿eh? Sos un pelotudo. Y no acá. Igualmente atemos entre nosotros, está todo bien. Según serpiente. Hijo de puta. Sos un hijo de puta. Y vas según serpiente. En eso se cuida el porro. Aprendés a manejar primero, hijo de puta. Antes de aprender estas cosas. Por la derecha se maneja. Yo ni la terra manejo por la izquierda, rev. Bueno, vamos a hacer algo, dale. Ah, pará, amigo. ¿Qué tarado que soy? ¿Sabés qué vamos a hacer? Bueno, primero pueden quedarse acá planeando algunos la joye. O el cons, o lo que quieran robar. Y segundo, yo me voy a cambiar. Me voy a ir a un taller a llevar esa moto, la voy a estuñar y le voy a poner la patente. A la patente le voy a sacar una foto y le vamos a poner la base de datos del CONCE a ver si es de alguien que conozcamos. Una preguntita, ¿tú podrás hacer eso? Vos no tenés la patente. No tiene patente. No tiene patente. Yo se la consigo. No, pero el número de serie te lleva a la persona que fabricó la moto. De ahí te lleva a hablar en la comisaría y a hablar en dónde mierda quedó registrada esa venta de la moto. Y la policía de ahí te saca un nuevo número policial de la moto y te hace la nueva patente y te dice cuál es la patente de tu moto. No es que voy con Luke y le pongo una patente y esa es la que es. No. No es que voy a un taller y le digo, ponemos una patente de trucha y ponela. Lo que sí tú puedes hacer es agarrar y pitársela de la tercita. Claro, sacar el tuning. Ponerle un motor bien fiero. Pero creo que hay alguien que puede hacer eso. Creo. Si puedes hackear tanto, más puedes hackear eso que son las pelotudes de cómo descubrir eso con un número de serie. ¿No? No, ¿quién disparó? Boludo, ¿qué? Cadentro de la casa, todo ya, esconden los autos, esconden los autos, ya, 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 guarden todo. Guarden todo, ya, guarden todo y dentro de la casa, ya, ya. Calmate, si dispararon no van a entrar hasta acá. No importa, no importa, pero nos miran hasta afuera y somos... Guarden todo. ¡Encóndanse! ¡Encóndanse! ¡Te sequiamos! ¡Encóndanse a la casa, dale, dale! ¡Encóndanse a la mierda! ¡Encóndanse a la mierda que soy! ¡Ja, ja! El Star Wars. ¿Quién es esa? ¡Escóndanse, pelotudos, que no van a ver con este color y no van a abrir la investigación! Sí, ya está abierto. Ya está abierto, ya está abierto. ¡Tu culo! El tuyo está abierto como una flor, hijo de puta. Bueno, los problemas entre parejas se resuelven en la cama, teniendo sexo furioso. ¡Ah! ¡Nos podemos cambiar igual! Sí, dale, es lo mismo, boludo. No, no, es lo mismo. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Y no sabes cuánto tiempo pueden llegar a tener un drone volando? No, estoy en el peruco. Se regaló, se puso linda, su hermana llamaba. Oye, vamos todos así afuera. Bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo todo así ya, nos preparamos para hacer algún robito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Vos me escucha a China o vos te me están ignorando? Yo sí te puedo escuchar. Mira, sí, y te ignoro, pero sí sí te escucho. Qué lindo que camina en este modo, en este formato. Camina como si te lo hubiesen dado, si no me dieron. Ojo. A ver. ¿Qué me querés ver, desnudo? Cochina, salí de acá, tenés odio, no me interesa. La única que haga es el pelo, miren. Es que no tengo otro, tengo este y tengo el otro que uso para robar. Podría ser, ¿no? Ah, en el otro tengo la peluca que he guardado. No creo, no creo. ¿Qué? ¿Me podés pasar la llave de esto? Sí, ahí te vas. Ay, Chirini, ¿qué haces? Parecés una mafiosa. No, amigo. Una tremenda puta, ¿sabes cómo tengo un pito que me está pegando en la pera? Ay, está por... Está mortal, ¿viste? Hasta cuando. Hasta a mí me calienta, ¿ah? Y eso que son pipí. Pero estás... A ver... No. Mira, parece que tengo tetas. Ah, ¿tenés tetas verdaderas? Oh, shit. Esto me gusta. El pito le estaría pegando en la per.. ¡Gracias! 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 ¿Se movieron? No, perdón, estaba en el baño Estaba en el baño, estaba en el baño, gentuza Los pantalones re flacos ¿Qué haces con esos pantalones? ¿Le aparecí de los calzones de mi abuela? ¿Qué pantalones de mi abuela? Yo no veo con pantalones Se ve con pantalones, boluda Se estaría pajeando a Oce ¡Miren lo que puso! ¿Qué hijo de puta? Es un short, boluda ¿Pero qué haces con un short? No, porque no soy una puta, pandarenilo, como vos Pero con short queda re feo No, pero vos tenés menos sentido de la moda, hija de puta Claro, ponés un short rojo al menos, hija de puta Chapatela, chapatela, chapatela Me parece que le come la boca, eh Uy, uy olha O youi, uy la puta ения de cuero La que m하면서 Estoy que hiervo ¿Verdad que si hasta la prossima no perdonar... Ni poner lenguita, eh? senia también te cambiamos de pantaloncita, ¿verdad? bromas, bromas y tu que grabas, la concha de tu madre? y para la paja no para la paja se clava que esta clavando en la bolsillera se colaba una tremenda bolsillera el marco bueno, que vamos a hacer? todas las ganzugas que habia ahi las tenes vos? no, yo tengo 6 ganzugas pero las tengo hace un monton ah 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 ah